Gracias, presidente. Buenas tardes. No le descubrimos a nadie que la naturaleza de una crisis generada por una pandemia, como la que estamos viviendo, pone en peligro, gracias, puestos de trabajo, empresas y la propia economía de un país. Por esto, desde el 17 de marzo de este año, a través del Real Decreto 8.2020, hay una línea de avales del Estado de más de 100.000 millones de euros. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con fecha del 21 de octubre, hablan de casi 105.000 millones de euros de financiación para el tejido productivo a través de aproximadamente 849.000 operaciones, de las que el 98% corresponden a autónomos y pymes. Las líneas de avales ICO, junto con las medidas del Banco Central Europeo, han resultado ser efectivas. El crédito fluye, experimentando un repunte importante en los meses entre abril y junio, y los tipos de interés se mantienen estables e incluso bajan. Acontecimientos bien distintos a los ocurridos durante el año 2012 y venideros. ¿Qué medidas aplicó el Gobierno de M. Rajoy para garantizar la liquidez del tejido productivo en nuestro país? ¿Establecieron una medida similar a la del actual Ejecutivo? Sí. En abril de 2013, tras nueve trimestres consecutivos de caídas del PIB y diez meses después de la crisis de deuda de la Unión Europea y el rescate financiero, presentaron a bombo y platillo una serie de medidas entre las que se encontraban los sistemas públicos de avales y garantías para la financiación bancaria, que permitían movilizar entonces 1.720 millones de euros. Estamos hablando ahora de 140.000 millones. Por cierto, la medida parece que no fue muy efectiva porque tanto en 2013 como en 2014 el crédito a nuevas operaciones cayó un 19 y un 9% respectivamente. A esto le sumamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyas reglas fiscales encorsetan las Administraciones e incluso en tiempos de pandemia el Gobierno ha tenido que suspender, y no señale para allá, el Gobierno ha tenido que suspender esta medida para que los ayuntamientos puedan acceder a 16.000 millones de remanentes. Y deje de señalar porque ha sido sin el apoyo del Partido Popular y de Vox. Ustedes vengan a crispar, pero luego se abstienen. ¿Y sabe por qué se abstienen? Precisamente porque saben que las medidas son positivas y porque saben que su electorado también lo sabe. Además, le añadimos la supresión de derechos laborales. Esto es una reforma laboral con abaraitamiento del despido. El rescate financiero. Miren, ¿recuerdan aquello que en 2011 se dijo en la sesión de investidura por M. Rajoy? Dijo lo siguiente. Decir siempre la verdad, aunque duela. Llamar al pan pan y al vino vino. Bueno, pues mil malabares se hicieron ustedes para no decir rescate. Y rescate fue justo lo que todavía seguimos pagando hoy. Y como nos ha dicho, el Banco de España no recuperaremos el 78%. ¿Esto sabe lo que es? Esto concretamente son más bien ayudas a fondo perdido. Y qué decir de otras medidas de su legislatura, como la subida del tipo general del IVA del 18 al 21, del 8 al 10 en los casos reducidos, el recorte de los servicios públicos fundamentales y el establecimiento de tasas de reposición a cero. Pues así es como lo hizo el PP. Verán, estas medidas van en consonancia con lo que están haciendo otras economías europeas. Estas medidas, según el Fondo Monetario Internacional, nos llevan a un gasto público de España dedicado a avalar créditos que supera en tres puntos la media europea. Y, por aprovechar el tiempo que tengo, lo que vamos a decir es que las recetas que tuvieron ustedes con la anterior crisis no son las que va a seguir este Gobierno. Las recetas que presenta este Gobierno tienen que ver con los presupuestos generales del Estado que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Ese proyecto de ley nos lleva, como decía precisamente el vicepresidente Segundo esta misma mañana, a dejar la senda de la austeridad para entrar en la senda que nos marca los acuerdos alcanzados en Europa. Estamos hablando de refuerzo del estado de bienestar, recuperación de los derechos sociales y laborales, transición ecológica y transformaciones económicas. Estamos hablando de refuerzo a atención a la dependencia. Hablamos de refuerzo del sistema de cuidados y el impulso a la conciliación. Hablamos de refuerzo a la protección social. Hablamos de refuerzo de la igualdad de oportunidades en la educación superior. Medidas de justicia fiscal. Miren, asimismo incluye también esta ley de los presupuestos generales del Estado un acuerdo de las mejoras del ingreso mínimo vital y el compromiso de elaborar una normativa reguladora de los precios del alquiler. Si de verdad les preocupa la economía de este país, les preocupa la economía de las familias, de las pymes, de las personas autónomas y de las empresas, entiendo que votarán a favor de este proyecto de ley. Lo demás sería un ejercicio de muchísima hipocresía. Muchas gracias. Muchas gracias.